Hoy voy a hablar de carriles y no son de freeway, son de parejeras Allá en Phoenix, Arizona se encuentra un caballo apodado el 40 Su historia muy peculiar les voy a relatar y así es como empieza Casi listo para el rastro, muy tirado al trasto, así lo encontraron En el completo abandono, muy triste y muy solo, de ahí lo sacaron 40 dólares dieron a su antiguo dueño por ese caballo Guillem Rosés en la cuadra, le dieron confianza y su tiempo al tiempo Rigo Guillem con buen jale, que excelente cuida, logran reponerlo 8, 9, 10 Corre tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!